Más nuestra música con la Big Boy Tan grande como lo quiere hacer Otra noche he rendido el papel KDM se llama Manuel Uno rapea y el otro quién es Hace 10 años deja de beber Y a los más fuertes he visto caer Mensaje desde el cielo que te hace seguir Si andas por el infierno recuerda que estuve No vivo en una nube colega solo en el desierto no llueve sequías se rinden seguía pensando en arder veía las llamas llegaron solo te queda correr y siempre vuelves a empezar no hay nada que hacer si vestirlas con suerte morir si la intentas que va a ser de mí te preguntan mentira si no es para tanto mentira si no es para tanto reflejos movimientos me cuentan historias que escribo nuevas sintonías estoy en antena directo en el aire no vola el programa detrás del conejo verás no hay tiempo para más hasta aquí nada más mirar desde lejos la ruina me vino a buscar llamada en espera no puedo colgar el infierno no es más que el principio y ninguno lo vimos llegar ya morir no es otra cosa olvida lo que te han contado morir no es otra cosa olvida lo que te han contado el tiempo paró y toca esperar y que va a pasar no me diga jamás se ríe en mi cara el espejo del asco y me hace mirar seguía pensando en arder veía las llamas llegar solo te queda correr y siempre vuelves a empezar no hay nada que hacer si ves con suerte morir si intentas que va a ser de mí te preguntan mentira si no es para tanto reflejos movimientos me cuentan historias que escribo nuevas sintonías estoy en antena directo en el aire no vola el programa detrás del conejo no verás no hay tiempo para más hasta aquí nada más mirar desde lejos la ruina me vino a buscar llamada en espera el infierno no es más que el principio y ninguno lo vimos llegar hasta aquí nada más el infierno no es 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 más El principio no nos mata, el principio ninguno lo vimos llega, por irnos a otra cosa.